La pandemia de COVID-19 ha tenido repercusiones negativas para millones de personas en el mundo. Sin embargo, los más afectados por esta crisis ocasionada por el virus son la población infantil y los adultos mayores. Bueno, es muy necesario para así poder prevenir todo este virus que estamos viviendo en el momento. Se sabe que usando el tapabocas tenemos un protocolo que debemos usar para evitar el contagio de una persona a la otra. Por ello, Enlace Televisión hizo entrega de 2.500 tapabocas con el apoyo de la distribuidora Don Naranjo Silva de la ciudad de Medellín a diferentes organizaciones de población vulnerable en las diferentes escalas de edades como la primera infancia, jóvenes y adultos de la tercera edad. Muy agradecidos con Enlace Televisión por esta donación de tapabocas. Es muy importante por la cuestión de la pandemia y todo lo que hemos vivido por el virus a nivel mundial. Y bueno, estamos muy agradecidos porque son necesarios, sobre todo para nuestra comunidad de adultos mayores. Primero que todo, darle las gracias a Enlace Televisión porque siempre me ha apoyado en los habitantes de calle. Entonces, una bendición grande a este canal, a sus directivos y a todos los que trabajan. Ese es el primero. Y ese es para mis amigos, los habitantes de calle, que tengo tres ollas y tengo siete semáforos que siempre entrego. Esto con el fin de brindar un elemento de bioseguridad a las familias más vulnerables de Barranca Bermeja y puedan protegerse ante la pandemia del COVID-19.